¿Sabes qué es la presupuestación basada en resultados con enfoque de Agenda 2030? Es una metodología que vincula la toma de decisiones y la asignación de recursos públicos al logro de resultados con un enfoque de desarrollo sostenible promovido por la Agenda 2030. Para fortalecer esta práctica, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, Iba Norte, desarrollaron la Guía Práctica para la Presupuestación Basada en Resultados con el Enfoque de la Agenda 2030. Esta guía ofrece orientación metodológica a los gobiernos subnacionales en México para promover finanzas públicas locales sostenibles en el mediano y largo plazo, tener una planeación con un horizonte temporal más amplio y para que las y los ciudadanos conozcan con claridad y transparencia el ejercicio de los recursos públicos. Con esta guía, las personas funcionarias públicas de las instituciones, dependencias y organismos de la administración pública que realizan labores vinculadas con los procesos de planeación, toma de decisiones y rendición de cuentas, podrán fortalecer estos procesos a través de una mejor gestión en las diferentes etapas de presupuestación, asignación presupuestal, seguimiento, monitoreo y evaluación del ejercicio de los recursos públicos para no dejar a nadie atrás. La guía es gratuita. Descárgala y comienza a implementar el enfoque de la Agenda 2030 en los procesos locales de presupuestación. La guía es gratuita. Descárgala y comienza a implementar el enfoque de la Agenda 2030